Coquillades con palteros, cantan a la vida con fraternidad En las aventuras, en las aventuras, luchan porque reina la felicidad Aman la justicia, aprecian la verdad, marchan por senderos de franqueza y amigas Sobre mar y tierra, en lucha sin igual, contra la injusticia ellos siempre luchan Es por esto que, de si niñez, con mi llave, con palteros, cantan a la vida con fraternidad En las aventuras, en las aventuras, luchan porque reina la felicidad Así que mis parientes vivían también en la isla de la juventud Sí, Coti, vivían tantas cotorras, que en una época se le conoció como la isla de las cotorras ¿Y este quién es? Este animalito se llama Almiquí Es una de nuestras especies más raras Vive en estas montañas, quedan pocos Está prohibido cazarlos Pero hay quienes no hacen caso de la ley Ahí viene el tío ¿Qué ocurre? Miren lo que encontré Hay un irresponsable cazando a Almiquíes Caray, voy a explorar a ver si lo sorprendo No te preocupes, que pronto estará de vuelta Te veo, ese me va a oír No te preocupes, que pronto estará de vuelta No he visto antes a este animal Tú eres ¿Eh? ¿Por qué huía? No te voy a hacer daño Perdona Pero es que temía que fueras un cazador Por aquí hay uno que no nos deja en paz Él ha acabado con casi toda mi familia Por eso me escondo aquí Para que no me cojan Ese cazador está violando la ley A ustedes Todo el mundo los quiere y los aprecia ¿Hablas en serio? Claro que sí Mira Ya escampó Vamos a jugar ¿Por qué? Por qué no, ¡es en serio! ¿Por qué? No me cojan Ay, gracias Hace un rato que escampó Y Coty no viene Es mejor salir a buscarla Cecilín debe estar preocupada Por aquí llegaremos enseguida ¡Eh! ¡Ya cayeron! ¡Pero! ¡No! ¡Escapa! No, no te dejaré sola ¡Maldición! Aquí están sus huellas ¡No podrán escapar! Por allá ocurre algo raro ¡Ahora verás! ¡Milio, el sotador persiga mi saludo! ¡Al ataque! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ¡Vamos! ¡Vamos!